Aún cuando el Procurador de Justicia en nuestro estado, Oscar Humberto Herrera López, ha comprometido seguridad para la noche del 15 de septiembre y el resto de los festejos patrios, el compromiso del abogado del pueblo parece no convencer de todo, pues todo parece indicar que la psicosis de las ejecuciones en nuestro estado se anteponen, según lo pudo constatar el equipo de Nayarit.com al levantar un sondeo en el centro de esta ciudad capital. ¿Existirá usted la noche del 15 de septiembre a los festejos? No, para nada. ¿Por qué? Pues por precaución. ¿Tiene miedo? Ajá. ¿Se quedará en casa entonces? Creo que sí. Sí. ¿Qué espera entonces de este día? Pues no sabemos qué vaya a pasar. Más vale prevenir. Prevenir que lamentar, así es. No, yo nunca asisto. ¿Por qué no asiste? No nos gusta salir de ese día. ¿Por qué? ¿Por seguridad? ¿Por qué? Pues sí, más que por eso, por seguridad. ¿Y entonces cómo celebran? ¿Lo ven por la televisión o cómo? Sí, nada más por la televisión. Toda la familia ahí. ¿Va a asistir a la celebración del 15 de septiembre, ahí a la plaza principal? Pues la verdad no, oiga. ¿Por qué? Casi nunca asisto a ese evento yo. ¿Por qué no asisto? Porque ahorita como el peligro que anda, yo siento que va a pasar algo, no sé. Así siento yo, ¿verdad? ¿Entonces por seguridad no va a asistir? Por seguridad no. ¿Qué le diría o qué pediría en este caso a quienes están encargados de la seguridad para esa noche? Pues que hubiera mucha vigilancia y que pues queremos paz en este, ya en Nayarit, tan tranquilo que era y ahora pues ya nos podemos salir muy confiados uno con sus hijos. Más que nada los hijos son los que le preocupan a uno, ¿verdad? Es de suma importancia precisar que la práctica de este ejercicio, como lo es el sondeo ciudadano, fue con la única intención de conocer el ánimo de los nayaritas ante la proximidad de los festejos patrios.